Muchas gracias, señora Presidenta, señora Ministra, buenas tardes, compañeros todos. Yo aplaudo y reconozco que usted ha pedido estar aquí el día de hoy, porque hay muchos ministros que nos quieren venir, piensan que esto es el paredón, y yo creo que es justamente la obligación de todos nosotros como asambleístas conocer cuál es la realidad. Lamentablemente vivimos con mucha tristeza lo que sucedió la semana pasada. 18 muertos, otros más heridos en un incendio, en un incendio provocado por ellos, porque estaban encerrados en una clínica clandestina que no tenían los permisos ni tampoco tenían los protocolos de cómo se debe tratar a una persona que tiene un problema de adicción a las drogas. Hay una verdad, y eso no lo vamos a discutir, eso no se puede politizar. La tabla no es el problema porque no existe tabla. Se lanzaron umbrales, umbrales para proteger a los consumidores y diferenciarlos de los microtraficantes. Pero la comunicación fue perversa, Ministra, y eso hay que decirlo. La manera en cómo se comunicó fue perversa. Usted no puede construir un edificio sin tener pilares. Entonces, usted construye y pasa que con el mínimo paso de un carrito se cae. Si no había políticas públicas, si no había ordenanzas municipales, si no había un trabajo transversal con todos los ministerios involucrados, no se podían lanzar esos umbrales. Pero bueno, ya está, no lo vamos a criticar, estamos aquí para buscar soluciones y yo le agradezco su comparecencia. En todo caso, quiero referirme a algunas cosas, Ministra. Primero, que nosotros estamos llamados a trabajar en consenso. Usted ha dicho algo que es muy importante. Aquí hay una punta del iceberg y la puso en su presentación. Y lo de abajo, lo de abajo es la sociedad civil. Lo de abajo no es el Estado. Usted puso en sus cifras y es cierto, el 70% de los estudiantes que han consumido droga y que el promedio de edad está en 14.7 años y que el daño es irreversible en sus cerebros, se sienten abandonados por sus padres. Entonces, este es un trabajo multisectorial. Y aquí todos tenemos responsabilidad. Todos los ecuatorianos. La prevención no se hace cuando ya el paciente está en la clínica de rehabilitación. La prevención tiene que hacerse desde las casas, desde el kinder, las escuelas, los colegios y las universidades. Y eso no se implementa en el Ecuador, aunque está en la ley. Entonces, ¿qué hacemos? Trabajemos juntos. Lamentablemente pasó esta desgracia. Que la justicia se encargue de quiénes son los responsables. Trabajemos juntos en consensos. Ministerio de Trabajo. ¿Por qué? Pero cuando un chico que trabaja, reconoce que tiene un problema de adicción y se quiere internar, dice, no, pues pierdo el trabajo, ¿por qué me voy a internar? Aquí tenemos que trabajar todos. Sentarnos en la mesa. Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo. El MIES, porque el MIES también tiene una responsabilidad. Y es trabajar en los hogares. En las casas. Porque no solamente los chicos tienen problemas porque hay familias destruidas. Hay familias superconstituidas. Pero ni siquiera se miran. No se hablan. Los chicos están solos. Y lamentablemente, comunicar de esa manera los umbrales, que eran una herramienta netamente jurídica, hizo que tengamos microtraficantes dentro de nuestras ciudadelas. En el parque de afuera de mi casa. En el parque de todas las casas, de todos los asambleístas y de todos lados. Los tenemos cerca. Entonces trabajemos. Trabajemos juntos en reformar la ley. Trabajemos juntos en ser más severos con quienes les venden droga a nuestros hijos. Trabajemos juntos en aplicar políticas de manera transversal. Desde el Ministerio de Educación, nosotros como familia, Ministerio de Trabajo, y de ver de qué manera ayudamos, porque usted ha dicho algo terrible el día de hoy, que es que no puede clausurar las clínicas clandestinas y no solamente con cinco salarios básicos o se encuentra medicamentos clausurados. Entonces ahí nosotros tenemos que intervenir como asambleístas. Mi pregunta, o mis preguntas, porque este enfoque no es solamente un cuestionamiento a la Ministra de Salud, sino es a las familias. ¿Qué estamos haciendo las familias? Para que nuestros hijos no entren en el mundo de las drogas. Hagamos un mea culpa. ¿Qué hacemos nosotros dentro de las familias? Para rescatar a nuestros chicos. Porque, ojo, de nada sirve que tengamos cientos de centros de rehabilitación si tenemos cada vez más enfermos. Tenemos que prevenir antes que lamentar. evitar que los chicos estén enfermos. Y no solamente en campañas de televisión, porque a mí también me asustó de la compañía y me dejó marcada la campaña que vi en televisión de cómo se iba transformando una persona enferma. Sino trabajar directamente en el territorio, en los barrios, en las familias, en los colegios. Mi pregunta, señora Ministra, ¿Cuál es el avance y nivel de ejecución de los programas y proyectos emprendidos por el Ministerio de Salud Pública de acuerdo a lo determinado en las líneas de acción del Plan Nacional de Prevención Integral del Fenómeno de las Drogas que le acaba de presentar usted y le acaba de entregar a la Presidenta encargada de la Asamblea? ¿Hay proyectos en marcha? ¿Y qué población es la que se debe beneficiada? Segundo, ¿cuál es la propuesta que tienen ustedes como ministerios una vez que han asumido las competencias de la CETED? Se eliminó, no estábamos de acuerdo con los miembros del grupo, yo represento a 16 asambleístas de distintas bancadas, pero vamos a trabajar en lo que se puede hacer. ¿Cuál es la propuesta para que los gobiernos autónomos descentralizados participen en la regularización de los espacios públicos? ¿Por qué? Porque hay una realidad. Todo el mundo dice venga a la Policía Nacional y llévese preso al adicto. No, pues. Lo vuelvo y lo repito. El adicto, el que tiene un consumo problemático tiene que ser atendido. No podemos esconder la basura abajo de la alfombra. Es una realidad que tenemos que ver y tomar el toro por los cuernos. Pero también son competencias de los GACs. Porque los municipios tienen que asumir la responsabilidad de lo que sucede en sus territorios. Entonces, todos tenemos que trabajar de manera conjunta. Y la última pregunta, Ministra, si es que la encuentro, porque creo que la hoja se me perdió. Bueno. Espérese un ratito aquí. Aquí sí lo tengo. Un ratitito, por favor. Me disculpan, pero yo no soy muy buena en la tecnología. Estoy aprendiendo bastante. Aquí me ayuda mi amigo. Ya. Perfecto. No, no, Jimmy no me ayuda. Me ayuda otro. Cuentan ustedes con información interconectada. Eso es muy importante. Con la justicia penal. Me refiero, una vez que alguien es sobreseído por supuesto microtráfico y se comprueba que la persona era efectivamente una consumidora y no un criminal, ¿cómo el Ministerio de Salud brinda atención a estos ciudadanos? Eso es muy, muy importante. Porque recordemos que la perversa comunicación de estos umbrales lo que hizo fue disfrazar a muchos microtraficantes como consumidores y aumentar justamente o que pasen los que ya eran consumidores a ser microtraficantes y también tienen que ser atendidos. Gracias por venir y gracias por la valentía de reconocer que se ha hecho pero falta mucho más. Y esperamos todos los legisladores apoyar no solamente a la Ministra porque esto no es un tema personal ni al Presidente apoyar a nuestros hijos a todos los jóvenes ecuatorianos que están expuestos a este demonio que está tras ellos que es la droga. Gracias. Gracias señora asambleísta. Señora Ministra, por favor. Gracias señora Presidenta. Gracias señora asambleísta. Efectivamente coincido con que esta es una tarea conjunta de todos nosotros. Quiero dar respuesta con algunos datos y cifras que estuvieron en la presentación que no alcancé a detallar. En relación a las líneas de acción que están en el plan solamente en el año 2018 se llevaron a cabo capacitaciones a 8.800 docentes del sistema educativo a 128.886 estudiantes sobre los elementos de prevención en los factores de riesgo y educación de pares a 3.450 profesionales de los departamentos de consejería estudiantil los DESES para que sean ellos gestores de prevención y puedan aconsejar a los estudiantes son una herramienta poderosísima. 7.625 profesionales de empresas privadas y públicas que han sido formados en programas de prevención e incorporados en sistemas de prevención temprana. 79.171 trabajadores de empresas privadas que han recibido talleres de sensibilización frente al consumo y la prevención. 2.922 beneficiarios de actividades de sensibilización a nivel barrial. 295.890 beneficiarios de jornadas preventivas comunitarias. 25.791 estudiantes universitarios que recibieron talleres de sensibilización sobre el fenómeno socioeconómico de las drogas. Nada más, he mencionado algunas de las cifras de lo que se ha hecho el año pasado coincido en que no alcanza, no es suficiente si no comprometemos una iniciativa nacional para realmente trabajar en la prevención y eso parte de reconocer que existe un problema y que existe un problema que no es el problema de los consumidores graves, es el problema de esas familias en donde hay un potencial consumidor que si no intervenimos se convertirá más tarde o más temprano en un grave problema de salud. Tenemos varios proyectos en marcha para este año. El Ministerio de Salud Pública ha asumido las competencias de la Secretaría Técnica del Comité. El comité que está creado por ley no ha desaparecido solamente la Secretaría que operativiza las acciones de coordinación fue traspasada al Ministerio de Salud Pública y para el efecto hemos presentado ya al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Finanzas una propuesta de reforma institucional para que el Ministerio adapte su estructura organizacional para poder asumir estas competencias. Coincidimos en que asumir competencias no es nada más cuestión de un decreto y un papel, implica reorganizarnos, reinventarnos para poder cumplir con una tarea tan grande como la coordinación intersectorial y el involucramiento de la sociedad civil. Estas propuestas de reforma están ya presentadas a los entes que mencioné e invitamos a la Comisión Interparlamentaria a que nos acompañen el seguimiento para este proceso de reforma institucional que nos permitirá cumplir con nuestra tarea. Adicionalmente, con los GATS mencioné ya la creación del programa de municipios saludables, pero consideramos que el marco legislativo es laxo con las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados en relación al tipo de ordenanzas que se deben emitir. A título personal y desde una perspectiva técnica, no considero que debería ser voluntario la aplicación de ordenanzas municipales para el control de los espacios públicos en términos del consumo. Hoy por hoy existen municipios que pueden o no implementar ordenanzas municipales y que si consideran, pues no lo hacen y de hecho es la mayoría. Hay muchos municipios que no tienen ordenanzas adecuadas sobre el uso de los espacios públicos del ministerio y el comité. Hemos presentado un grupo de ordenanzas modelo para que los gobiernos autónomos descentralizados las implementen. También existe una laxitud sobre las ordenanzas municipales en los espacios alrededor de las escuelas. Este es un llamado de atención. Sabemos que los municipios tienen la voluntad y ahora en un momento electoral invitamos a que parte de las propuestas de campaña involucren qué van a hacer estos candidatos frente al fenómeno socioeconómico de las drogas pero para contarles solo un detalle encontramos en una investigación realizada para conocer qué consumían los niños afuera de las escuelas con estos vendedores ambulantes nuestra intención era analizar el consumo de altas azúcares era un tema nutricional sin embargo nos encontramos con la alarmante sorpresa de que estos puntos se habían convertido en puntos de microtrófico y expendio habían sido captados para la venta de drogas a través de este mecanismo de venta de comida helados golosinas para los niños que es muy atractivo para ellos a edades muy tempranas esto amerita una ordenanza a mi criterio no voluntaria sino obligatoria que prohíba como es en muchos países que los niños estén expuestos a vendedores ambulantes sin ningún tipo de control o restricción y que son vendedores que en muchos casos lastimosamente pueden dedicarse al microtráfico existen otras modalidades de esta venta ambulante para no perjudicar a estos empleados no formales que pueden regularizarse y evitar que sean presa del microtráfico y del narcotráfico organizado porque además ellos también son utilizados para el microtráfico por temas económicos finalmente la información interconectada reconocemos la limitación grande que ha existido con la fiscalía y el sistema de justicia en este tema por primera vez en la historia el ministerio ha suscrito un convenio con la fiscalía y el el consejo de la judicatura para atender los distintos asuntos en los que debemos de estar plenamente interconectados esto es violencia de género especialmente la violencia sexual muchos de esos casos se quedan en el mejor de los casos en un proceso judicial sin reconocer que esas jóvenes esas mujeres muchas veces lo que requieren además de la judicialización de su caso es tratamiento y atención psicológica en algunos casos de por vida hemos trabajado arduamente para firmar estos convenios y estos acuerdos y coincido plenamente en que si logramos interconectar al sistema de justicia con el sistema de salud la gran mayoría de estas personas recibirán una atención ya sea en los centros de privación de libertad o si no han sido judicializados o no han sido sentenciados en el ministerio de salud pública y vamos a poder atender a un universo que hoy desconocemos que existe estamos trabajando en ello invitamos también a que la comisión realice en su responsabilidad de fiscalización y control político como debe ser entendida la fiscalización como un mecanismo para generar políticas públicas a que participen y nos acompañen a lograr que esto se dé con la celeridad que corresponde muchas gracias 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 gracias